Hola, yo soy Iris y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy vamos a estar hablando sobre pestañas postizas. Les voy a estar mostrando las marcas que yo he ocupado de pestañas postizas, les voy a decir cuáles me gustan y también algunos tips para pegarlas. Antes de comentar con el video, te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales, las cuales van a estar apareciendo aquí en pantalla. Si te gusta mi contenido y quieres seguir lo que hago, pues te invito a que te suscribas a mi canal, me dejes un comentario abajo, actives la campana de notificaciones y lo compartas con todos tus amigos para que sigamos creciendo en este canal. Y ahora sin más que decir, vamos a comenzar con el video. Las pestañas postizas es algo que a mí me gusta muchísimo, siento que realmente dan como que ese cambio radical al ojito y un maquillaje se puede ver muchísimo mejor si agregas una pestaña postiza. Siento que eleva totalmente el look. Por eso es bueno aprender que marcas manejan pestañas que sean de calidad y que no se vean plasticosas. Durante este tiempo que yo he estado aprendiendo a maquillarme, he encontrado diferentes pestañas postizas que siento que me gustan y que se ven bonitas y que además no son tan costosas. Recuerdo que hace algunos años atrás yo me ponía pestaña postiza, pero eran unas pestañas que se veían muy plasticosas y que pues luego luego se veía que eran económicas porque se veían como que hasta brillosas. No, una cosa fea. Afortunadamente en la industria del maquillaje han mejorado la forma en que hacen productos y con ello las pestañas postizas. Ahora podemos encontrar pestaña postiza de buena calidad a unos precios no tan elevados. Antes de que les muestre las pestañas que yo he probado y que les diga cuál les recomiendo, les quiero decir los dos instrumentos o productos que tú debes de tener si te quieres poner pestaña postiza. Vas a necesitar un pegamento para pestaña que mi favorito son los de Duo. También está el Duo verde, que una disculpa, pero está súper cochino, pero es que no puedo evitar que los pegamentos de pestaña se hagan feos, incluso si lo tienes como así, paradito. Esto se empieza a hacer como un tanto feo, pero bueno amigos, creo que le pasa a todos los pegamentos de pestaña. La diferencia entre estos dos pegamentos es la brochita y que también el Duo verde tarda un poquito más en secar que el Duo azul. De estos dos, la verdad es que cualquiera yo te lo recomiendo. Los dos son muy buenos, pero fíjate que el producto que estés comprando sea original porque he visto que de este Duo venden muchísimas copias que te las venden a un menor precio, pero por ende no es tan buen pegamento. La fórmula de esos pegamentos chafa. ¿Quién sabe con qué lo hagan? Entonces ten mucho cuidado con el pegamento que utilizas porque esto va en los ojitos o bueno, en la línea de pestañas. Entonces es importante. Y también te recomiendo que ocupes unas pinzitas para depilar. Creo que este es un consejo buenísimo. Yo antes no lo aplicaba, pero ahora lo que hago es que agarro mi pestaña postiza con esta pinzita y la coloco en el ojo. De esta manera se me ha hecho muchísimo más sencillo el aplicarla. Claro que también te la puedes pegar solamente con los dedos, pero siento que a veces uno batalla más. También te recomiendo que dejes de secar un poquito tu pegamento y que no te la quieras poner luego, luego porque al pegamento estar muy líquido pues nada más va a estar bailando ahí en tu ojo y te vas a arruinar el look de maquillaje que te hayas hecho. Entonces siempre deja secar un poquito tu pegamento. También te recomiendo que si es la primera vez que vas a ocupar ese set de pestaña postiza, le cortes un poquito al final. Primero te puedes medir la pestaña y si ves que está un tantito grande entonces le puedes cortar siempre de la parte de la esquina externa, nunca de la interna. Y de esta manera te van a quedar muy bonitas las pestañas. Y ahora que ya les dije mis tips, vamos a pasar a las pestañas que yo he comprado. Vamos a empezar con las de la marca By Apple. By Apple tiene este tipo de pestañas que estas son muy pero muy exageradas. Son 5D y realmente se te ve el pestañón muy grande. Pero también Apple maneja otro formato de pestañas que te voy a estar dejando por aquí la imagen para que lo veas. En lo personal de este formato a el otro prefiero su otra presentación ya que son pestañas un poquito más discretas pero que se ve que traes algo. Y estas siento que no me gustaron tanto. Las siento un poco toscas para el ojo. Y sé que a muchas personas les va a gustar este tipo de modelo porque sí siento que realza el ojito pero siento que a veces es demasiado como traer este pestañón. No sé si se alcanza a ver ahí en pantalla. Estas de aquí son las 5D y como pueden ver sí se ven bastante tupidas y larguitas. Entonces yo siento que ya no gravito tanto entre este tipo de modelo. Yo antes me ponía unas pestañas bien grandes. De hecho, ahorita les voy a mostrar unas que están Dios mío, gigantescas. Pero no sé, me gustaban. Y bueno, les digo, estas no sé, como que ya no son tanto de mi estilo. Sin embargo, no se sienten tan pesadas ni tampoco se ven súper falsas. No se ven brillosas, nada. O sea, están bien. Este modelo es el modelo iris, así como yo, así como mi nombre. Entonces, son pestañas muy buenas. Esta marca maneja precios desde los 20, 18 hasta los... Creo que estas son las más caras. Como unos 30 pesos. La verdad que Buy Apple tiene productos muy buenos. No solamente pestaña postiza, sino que también otros productos que son increíbles. Increíbles, pero pues la pestaña sí es algo que ronda en esos precios. Pasamos ahora con la marca de Bugulache. Esta es una marca que no hace mucho descubrí. Y de hecho, nada más tengo estos dos paquetitos. Pero en realidad tuve más modelos, los cuales ya deseché. Porque yo estas pestañas las uso más de 5 veces, más de 10 veces. Y yo les doy y les doy uso hasta que ya no pueden más. Hasta que me dicen, estoy cansado jefe. Es una marca bastante buena. Y como pueden ver, estas cuestan 35 pesos mexicanos. Ahí todavía tienen el ticket. Y tienen modelos muy bonitos. Siendo este de por aquí un modelo muy discreto. Pero ya cuando te lo pones en el ojito, resalta bastante bien. Y lo que me gusta también de estas es que no se siente para nada la línea. O como que... ¿Cómo se pudiera decir? Como la bandita de la pestaña. No se siente para nada tosca. Este de acá, sí siento que ya son un modelo un tantito más... Dijéramos, un poquito más grande. Este es el modelo de 11. Sinceramente, no son mis favoritas. Pero ya cuando te las pones en el ojo, se ven lindas. Sé que venden esta presentación de aquí. Esta o también venden presentación como de 3 pares de pestañas. Y también está súper bien porque ya tienes 3 pares y pues te van a rendir más. Aunque sinceramente, estas pestañitas de aquí, yo les doy uso robo, amigos. Continuamos ahora con esta marca que es Ardell. Y este es el único par de pestañas que yo tengo de esta marca. Sé que Ardell es muy famosilla por tener las Wispies o Demi Wispies. Que son unas pestañas icónicas. Si tú sigues el mundo de belleza desde hace años atrás, sabrás que casi todas las beauty bloggers ocupaban esas pestañas. Que yo nunca las he podido conseguir porque aquí donde vivo conseguir Ardell es casi Misión Imposible. Sé que solamente las venden en Sally Beauty o incluso supongo que en internet. Pero donde yo vivo no hay Sally Beauty. Entonces, estas las conseguí con una chica que vende como un maquillaje americano, por así decirlo. Y ella tenía estas que les digo son de Ardell. De hecho, aquí pueden ver que dice CBS Pharmacy. Por lo que tengo entendido, esta es una tienda que está en Estados Unidos. Y les puedo decir que están muy lindas. Se ven muy naturales, eso sí. Pero me gusta cómo es que se siente la pestaña. No es para nada incómoda. La bandita igual es casi que invisible. Porque se supone que este tipo de pestaña se pega con este tipo de delineador que es magnético. En la parte de aquí, no sé si alcancen a ver aquí y a los costados, en las esquinas. Trae unos imanes. Entonces, esos imanes se deben de pegar a el delineador. Pero yo no tengo de ese tipo de delineadores. Entonces, lo pegué con mi pegamento dúo y funcionó a la perfección. Son muy buenas, la verdad que sí. Y me gustaría probar las que son las normales. Las que todo el mundo ama. Las Wispies, Demi Wispies, algo así. Pero, pues les digo, es un tanto complicado. Y también esta marca Ardell aquí a Latinoamérica no llega tan económica. He visto que sí están arriba de los, creo, siempre los mexicanos. Estas ni me acuerdo cuánto me costaron. Pero creo que me costaron como menos de 100 pesos. Creo que sí. Y es que les digo que como esa chica vende maquillaje americano. Pero se lo venden como ahí a un precio más económico. Supongo que son los lotes de maquillaje, algo así. La verdad, no estoy segura. Pero no las compré a un precio normal. Por así decirlo. Pero son buenas, realmente. Pasamos ahora con estas pestañas de la marca Ultramo. Que yo no sé ustedes, pero Ultramo es una marca un tanto controversial. Porque muchos han dicho de su maquillaje, de lo que venden. Y en lo personal, a mí nunca me ha pasado nada malo con sus productos. Pero, pues, está como que esa, ¿cómo se podría decir? Esa duda de cómo hacen ellos su maquillaje. La verdad, no lo sé. Maquillaje de Ultramo es algo que antes tenía, pero ahora ya no. De hecho, tengo videillos por ahí probando productos de Ultramo. Si les interesa, igual se los dejo anclados por acá arriba. Pero hablando de sus pestañas postizas, yo he probado estas. También probé otras y les puedo decir que me han gustado. Tienen buena calidad y duran mucho. Hubieron unas pestañas de Ultramo que me encantaron. Y que debido a esas pestañas, compré otras. Que ahorita les voy a mostrar porque me gustó muchísimo ese modelo. Pero jamás en la vida lo volví a encontrar. Entonces, Ultramo es muy buena marca para comprarte pestañas. Estas de aquí a mí me costaron $25 pesos mexicanos. Les digo, la pestaña se ve bonita. No te lastima en el ojo. Siento que tampoco se ve plasticosa. Les quiero mostrar. Este modelo ya tiene rato que no me las coloco. Pero vean, está lindo. Ahí está. ¿Ya vieron? La pestaña se ve linda. Si tú tocas, los pelitos no se sienten plasticosos. No se sienten duros. La bandita también es algo que no molesta para nada. Ultramo se saca un 10 con sus pestañas postizas. Y tienen muchísimos, pero muchísimos modelos. Al menos aquí en mi ciudad. Yo encuentro una variedad enorme de pestañas Ultramo. Y me gustan. Les digo, ya tiene ratito que no compro estas pestañas. Porque ahorita como que les voy a mostrar las que como que tengo en uso. Y es por eso que ya no he regresado a comprar, por ejemplo, este tipo de pestañas individuales. Por el motivo y la razón que ahorita les voy a mostrar. Vamos a pasar a otras pestañas que estas. No, hombre. Son un pez pañón. Y yo usaba esto, amigos. Y yo usaba esto. Ay, no. Vean. No, hombre. Están bien grandes. Vean eso, amigos. Parecen ahí unos abanicos. No sé. Se ven súper extremadamente grandes. Y es que yo no sé ustedes, pero siento que hace un tiempo atrás el ocupar ese tipo de pestaña era como lo más top. Y lo que todos ocupaban. Entonces, claro que uno se deja influenciar. Y yo compré estas. Me acuerdo que estas las compré en AliExpress. Tengo, si no mal recuerdo, un video aquí en YouTube donde probó estas. ¿Por qué? Recuerdo que en esa ocasión pedí dos tipos de pestañas que les voy a mostrar. Creo que aquí tengo. Bueno, no sé. A ver, espérenme tantito. Es que sí, recuerdo que en esa ocasión yo pedí dos tipos de pestañas diferentes. Pero no, estas nada más son este estilo. Recuerdo que en esa ocasión pedí estas que están gigantescas. O sea, vean eso. Y también me pedí otras que eran un poquito no tan largas. O sea, sí estaban largas, pero un poquito más cortitas y bien chinitas. Ay, no. Ay, no. Dios mío. Acuerdo de eso. Y ni se me veían los ojos, amigos. O sea, yo me las ponía y se me veían así chiquititas. Y una pestaña enorme. Pero no, o sea, estas están kilométricas, amigos. Oigan, ¿por qué me dejaban ocupar esto? O sea, a ver, déjenme ver si me las puedo como empalmar arriba de estas para que vean lo kilométricas que estaban. Y yo esto ya no lo uso. Tiene años. Bueno, no años, pero sí ya tiene bastantito tiempo que ya no me pongo ese tipo de pestaña. Vean. Vean. Ay, no. Yo esto ya ni lo ocupo ni de broma, amigos. No, esto ya no me lo pongo porque ya no soy esa mujer. Ay, no. Pero bueno, yo era de este tipo de pestañas, amigos. Entonces, estas se quedaron como del recuerdo de que yo ocupaba. Ya se, quiero llorar de la risa. Pero yo ocupaba estas pestañotas. O sea, pestañas de vaca. Pero bueno, el caso con este tipo de pestaña es que lo curioso es que si están como súper enormes. Porque vean eso, están gigantescas. Y esta pestaña la dejé ahí sucia. Pero la cosa aquí es que la bandita no se sentía para nada fea o no te lastimaba. Y pues era lo padre de estas pestañas. Que aunque fueran muy extravagantes y muy grandes y muy bam y todo. La bandita era cómoda y tampoco es que pesaran tanto, eh. O sea, según yo no pesaban. Y les digo, estas las compré en AliExpress. Y eso sí, estas pestañas me tardaron en llegar como un mes y medio. Porque pedir en AliExpress para Latinoamérica es una cosa que te tienes que esperar muchísimo tiempo. Porque los envíos, bueno, de China para Latinoamérica rápido. Pero de donde lleguen a tu casa, ahí están las paqueterías. Ahorita las que traigo puestas son este modelo de por aquí. Que como pueden ver, empieza de la parte pequeña. O sea, pequeña y se va haciendo más larga, 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 larga. Y la verdad es que se ven muy bonitas en el ojo. Y estas me gustan mucho porque me las puedo poner con cualquier maquillaje y se van a ver bonitas. Y estas, sin mentirles, he ocupado este par como más de ocho, nueve veces. Son bien duraderas y fíjense que yo se me las pongo seguidito. Ya sea para grabar, ya sea para salir. Se ven lindas. Siento que le dan al maquillaje ese toque que le hace falta. Y me gustan bastante. Sobre todo porque les digo que empiezan de pequeñitas a más larga. Después tengo este otro paquetito de por aquí. Que, bueno, aquí hasta arriba tengo unas pestañitas que compré también en set. Pero estas venían en un set como de cinco pares de pestañitas. O menos, cuatro, no me acuerdo. Pero fíjense que estas de aquí arriba son pestañitas que van de la mitad del ojo hacia afuera. En lo personal, este tipo de pestaña me gusta mucho. Ya que solamente te va a dar como que ese bonchecito de pestañitas en el rabillo del ojo. Y se va a ver más bonito, más abierto. Pero sin necesidad de ser una pestaña súper completa desde el principio hasta el final. Después aquí abajo pueden ver este otro set de pestañas. Yo creo que ahí ustedes en cámara las ven muy como tupidas, muy rizadas. Pero se ven bien bonitas ya puestas. Como pueden ver, nada más me quedan tres pares de estas. Estaba todo esto lleno de pestañas. Pero me gustan mucho que pues las estuve ocupando bastante. Y estas de aquí parecieran ser como de este tipo de pestaña que te ponen como de uno por uno. Porque están así como rizaditas. Pero no es un rizado en exageración que digas tienes aquí el chino. No, se ve muy bello. Y me encantan, me encantan como es que se ven. Y ahora les voy a mostrar unas pestañas que es la segunda vez que pido este modelo. Porque me encanta como es que se ve. Son estas de por aquí. Vean que hermosas están. Igual trae todo, todo esto de pestaña. Creo que son como 10 o 9 pares. Pero me gustan mucho porque también empiezan desde pequeñitas hasta un poquito más largas. Lo que me gusta también de este tipo de pestaña es que está como un tanto despelucada, por así decirlo. Como despeinada con muchos pelitos así como, vean. Eso es lo que me encanta. Y hace ver el ojo, no sé, como más bonito, más como misterioso, por así decirlo. Realmente de mis pestañas favoritas las puedo ocupar con un look de ojos o sin nada. Y siempre te dan como que eso que te falta en el ojito para que se vea como más lindo, más tupidito. Puedes llevar durante todo el día sin problemas, no son pesadas, no se ven plásticosas. Les digo que me gusta mucho que son así como despelucadas. Yo amo este estilo de pestaña porque les digo que al ser así como que, no sé, el ojo se ve como más tupido de pestaña. No sé si me entiendan, pero se ven muy lindas. Y en mis videos las he usado bastante. Dicho, también creo que tengo fotos ocupando este tipo de pestañas. Se ven preciosas. Y no por nada es la segunda vez que me compro un paquete de este estilo porque son mis favoritas. Me gustan mucho. Y ¿saben qué es lo mejor de este tipo de paquetitos de pestañas? Lo mejor de estos sets de pestañas que vienen así en tira es que te salen bien económicos. O sea, realmente, por ejemplo, estas de aquí en Shein, que les digo que yo las compro, te llegan a costar el paquete unos 40 pesos o hasta 30 si le pones cupones y si le haces ahí truquillos, te llegan a salir bien económicas. Entonces, imagínate, tienes un buen de pestañas y pagas una cantidad ridícula de dinero, una ganga. Entonces, debido a que yo he encontrado en Shein todos estos pares de pestañas que están bien bonitos. Y ¿saben otra cosa? Es que, por ejemplo, aquí en mi ciudad luego traen unas pestañas postizas que se ven bien feas, bien plasticosas. Ahí no, se ven bien, bien, bien feas y los estilos no son como esto que yo llego a encontrar en Shein. Por ejemplo, amigos, este modelo, que es de mis favoritos, es bien difícil encontrarlo. Y les decía yo hace rato que Ultramo inspiró a que yo me comprara este tipo de pestaña porque ellos manejaban una línea en donde tenían estas pestañas que se veían preciosas y de ahí yo les agarré el amor y como ya no las encontré en Ultramo, me di a la tarea de buscarlas en Shein y las encontré. Pero esto, yo buscarlo aquí en mi ciudad es casi misión imposible. Traen modelos que no se me hacen bonitos, que son muy grandes o que son, no sé, como feos y no me agradan. Y es por eso que, pues yo mejor compro en Shein. Y pues bueno, amigos, hasta aquí el video donde les comparto las pestañas postizas que yo tengo. Cuéntame tú en los comentarios qué pestañas postizas son a ti las que más te gustan. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más aquí en mi canal. Yo te veo en un siguiente video. Cuídate mucho. Adiós.